Buenos días, mi nombre es Costanza Mejía, yo hago parte del equipo profesional de la Secretaría de Integración Social, del equipo Contacto Activo y Permanente. Nosotros brindamos atención a ciudadanos y ciudadanas en condición de habitabilidad en calle. Hoy estamos haciendo la 26 sábado jornada de cuidanía móvil. Nosotros vamos a todas las localidades del Distrito de Bogotá, donde les brindamos un servicio de baño, cambio de ropa, alimento, peluquería, salud, toda la parte lúdica y deportiva. El día de hoy estamos en la localidad de Bosa, nos está acompañando el Hospital de Pablo VI, el CAMAD, la Academia de Belleza del Centro, nos está acompañando la Fundación Digna, quien trae su trailer, y también está la Subdirección para la Juventud, la Subdirección Local de Bosa y la Alcaldía de Bosa y la Policía Nacional. Esto lo hacemos cada ocho días en todos los territorios de Bogotá, con el fin de dignificar los derechos de los ciudadanos habitantes de la calle. Gracias.